Una llamada telefónica a la Central de Emergencias de Serenazgo puso una alerta a los agentes del orden, donde indicaron que en el interior de una vivienda un varón permanecía malherido. Este hecho se produjo al promediar las 16 con 35 minutos en el Girón Pachacútec 151, a la altura de la cuadra 2 de la Avenida Esperanza. Al llegar al lugar, los serenos ingresaron al domicilio y en uno de los cuartos notaron que un sujeto permanecía tirado en el piso, el que sangraba de la cabeza, por lo que rápidamente los serenos y efectivos lo auxiliaron, lo trasladaron hacia el Hospital de Salud. En el lugar de los hechos, permanecía una fémina, quien dijo llamarse Almendra Sheila del Carpio, de 28 años de edad, quien manifestó ser la pareja sentimental del varón, el que fue identificado como Alberto Adriacén Saavedra, de 33 años, quien mencionó que minutos antes tuvieron una discusión, por lo que decidió terminar con la relación que ambos sostenían. Se ha procedido a brindar apoyo a un sujeto, quien ya se ha tirado al interior de su habitación. Todo esto fue por aviso de los vecinos, que nos informaron sobre el incidente. Al llegar al lugar, se ha hallado al sujeto, tirado en el piso, en una posición lateral, el cual presentaba una herida a la altura de la cabeza, del cual emanaba abundante sangre. Por lo cual, se ha procedido de manera inmediata a brindarle los primeros auxilios, para luego ser trasladado hacia el Hospital de Salud, donde se le ha ingresado por emergencia y se le ha dado tratamiento. Este lamentable suceso quedó a cargo de los efectivos policiales para la investigación y determinación de la responsabilidad, ya que en el lugar se encontró un arma de fuego.